Hola, ahora les voy a presentar a las chicas Lip. Las chicas Lip fueron lanzadas en el otoño de 2009 por Spin Master. Ellas tienen una característica que usan pelucas. Como ya les enseñé arriba, vendían set de pelucas para que se cambiaran su cabello. Estas muñecas Lip tenían cada quien una pasión por algo. Eran chicas universitarias. En esta ocasión te hablaré de Sofía. Sofín es la chica que tiene una pasión por ser peluquera. Así que aquí te estoy mostrando su salón de belleza. Venían cepillos, diferentes accesorios para que ellas pudieran tener su salón. Aquí te presento a Alexis. Alexis viene en esta ocasión con unos rizos muy bonitos. En sí, Alexis es una muy bonita muñeca Lip. A Daniela, como ya vieron, la tengo repetida. Otra de las pasiones de las muñecas Lip son la música. Y aquí la que tiene amor a la música sería Daniela. Sería la chica latina de Ojos Cafés. Aquí están sus compañeras que formaron un grupo de música para poder acompañar a su amiga. Ellas tienen una peluca que si tú la giras tiene otro color de cabello. Solamente le das vuelta a su peluca y entonces ya tendrán un look diferente. Acá tengo otra de las colecciones donde aparece el chico Jake. Se me olvidó decir, pero en la primera temporada solamente había cuatro chicas. Después se incorporó una y un chico que fue el único que salió. En esta colección todas vienen con un traje de baño. Aquí tengo a Daniela en el principio que está usando el mismo traje de Alexis. Ella tiene su propio traje, solo que lo perdí. También Sofía está usando una pieza que no es de su atuendo, pero también perdí su pieza. Vendían sets separados. Entonces un set que yo compré traía esta bolsa, un collar, una pulsera y las sandalias amarillas que ustedes ven. Y los lentes que traen puestos venían en un set que yo compré para ellos. En la parte de abajo tengo un set donde las chicas pueden estar a la moda comprando diferentes accesorios. La chica encargada de la moda en esta ocasión sería Alexis. Alexis que tiene mucha pasión por la moda. A ella le gusta confeccionar ropa y arreglarlas para que se vean siempre muy hermosas. Aquí te muestro que estas eran las primeras cuatro chicas del principio. Después se incorporó una más. En esta parte se ve un poco oscuro porque es la parte de mero abajo. Voy a enseñarte algo más. Acá tengo otra colección. Ellas serían Alicia en el País de las Maravillas. Miren. Ella, la primera, tiene sus tacitas. Las trae en su... Las puse en sus pies. Ella, que sería la reina de corazones. Debería de traer una corona y un cetro en la mano, pero no lo tengo. Ella, tiene sus orejitas de conejo y su reloj. Ella, que sería la reina buena. También debería de tener una corona y un cetro en sus manos, que tampoco lo tengo. Ella, sería Alicia y tiene su conejito. Ok. De este lado, tengo a las chicas Lib. Que le gustan mucho los animales. Hayden, la chica que está atrás con su perrito. Ella es... Su gran pasión son los animales. En las chicas Lib había un set donde tenían como una perrera para los animales, pero esa sí no la tengo. Solamente tengo las chicas, cada una que venía con su perrito. Por ejemplo, ella es Alexis con su perrito blanco. Ella trae su perrito con una ropa igual a la de ella. Ella, vendría siendo Katy, que su pasión de ella es el deporte. Allá atrás tenemos a Daniela. Hayden y Daniela las tengo en su caja. Bueno, aquí tengo otro set de estas muñecas. Aquí tenemos la moto de Alexis. Aquí tenemos... No, perdón. La moto no es de Alexis. Es de Sofía, que es ella. Alexis es ella. Ella no tiene moto. Aquí tenemos a Katy. Aquí tenemos a Hayden. Y acá tenemos a la chica latina, Daniela. Como ya les había dicho, Daniela le encanta la música. Así que tiene su batería para los días que se le antoje hacer un gran concierto. Bueno, vamos a ver qué más encontramos. Otro set serían ellas. A ellas les gusta la naturaleza, así que organizaron un día de campo en la naturaleza. Aquí tenemos el fuego y aquí tendríamos una salchicha que estaríamos cocinando para comer. También podríamos hacer bombones. Y se lo daríamos de comer a las chicas. Mmm, qué rico. ¿Les gustó? Sí, claro que sí. Bueno, como ven, aquí ellas están posando para la cámara. Aquí a Daniela la tengo en su caja, pero acá la tengo afuera para que la puedan apreciar. Acá también tenemos al chico Jay que vino a visitarlas. Él está en la cocina, aquí con Sofía, platicando muy felizmente. Sofía yo creo que estaba trabajando porque aquí tiene su computadora donde está haciendo algunas investigaciones. Como les había mencionado, se vendían set por separados de las muñecas. Y un set que yo tengo aquí sería este set para la chica deportista. Vendría haciendo una bola de boliche, una pizza, un refresco y su maleta. Y traía estos tenis, estos tenis que se vendrían en un set. Yo tenía los set en sus bolsitas, pero prefería abrirlos y ponerlos así para que luzcan. Bueno, vamos a seguir viendo más qué más encontramos. Acá tenemos estas chicas. Ellas tenían un día que era el día de Moonlight Dance. El día del baile. Solamente que en esa ocasión las chicas entraron a su clóser y buscaron qué ropa ponerse. Cuando salieron se dieron cuenta que todos estaban vestidas con el mismo vestido. Las cinco, solamente que yo solo tengo tres. Entonces volvieron a entrar a su clóser, se volvieron a cambiar y veremos un nuevo atuendo. Y bien, ya que se han cambiado, ahora estos son los atuendos con los que han salido. Alexis eligió un vestido rojo. Aquí vemos a Hayden que se ve muy elegante con este vestido. Y una chalina en dorado. Daniela, aquí la tenemos. Muy bella también. Y a Katy, también la vemos muy bonita. Solamente que no tengo sus medias que ella llevaría. Aquí me falta una de las ropas de estas muñecas que sería Sofía. Bueno, aquí puse a Sofía con el vestido morado que salió al principio. Solamente que Sofía al final usó un vestido morado también, pero les diré que no lo tengo. Así que solamente la dejé con este vestido que tiene. Vamos a mover a Sofía un poco de ahí para mostrar que en esta noche se hizo un concurso para ver cuál fue la mejor vestida y la más hermosa. Y ganó Alexis. Alexis, te felicito por haber sido la ganadora. Gracias, no me esperaba este reconocimiento. Mil gracias. Aunque yo les diré que a mí el vestido que más me gustó fue el de Hayden, que sería ella. Se veía demasiadamente muy hermosa. Y bueno, siguiendo por los sets que se vendían por separados, otro set que les quería mostrar que yo compré era este. Donde traía solamente estos dos accesorios que sería la pulsera, los aretes, esta es una ropa para el perro, una maleta para el viaje y también venían estos zapatos que son los que está usando esta Barbie. Ok, pues vamos a seguir. Bueno, aquí estamos viendo otra vez a las chicas. Si me fijo en esta parte, aquí tenemos otro de los accesorios que se vendían por separado. Ese sí lo tengo en su empaque original, no lo abrí. Bueno, aquí les vamos a enseñar que ellas tienen un día de pijamas. Se vendió un set con tres muñecas. Fue el único set que trae unas muñecas que cierran los ojos al acostarse. De ellas solamente tengo dos, que sería a Daniela y a ella que está dormido. Es Sofía que está durmiendo. Como ven, cierra sus ojos cuando se acuesta. Le vamos a levantar un poco a ver si podemos. Uy, 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 uy. ¡Tarán! Está abriendo sus ojos. Ahora los tiene cerrados. Ahora los tiene abiertos. Ay, chicos, ¿por qué me han despertado? Estaba súper cansada durmiendo en mi almohada. Uy, ¿por qué me han despertado? Creo que me iré a dormir nuevamente. Bueno, bye. Ay, que tengan dulces sueños. Daniela también cierra los ojos. Igual que ella. Tiene sus párpados en azul. Acá tengo otro set de la chica Sleep. Ellas hicieron una pijamada en casa de una de sus amigas. Recuerdo que en ese capítulo pasaron que ellas estaban espantadas porque oían ruido en su casa. Cuando fueron a checar al ático, lo que encontraron fue un lindo gatito que estaba escondido en el ático. Aquí tenemos el vestuario que ellas están usando en ese capítulo. Este es el vestuario de Daniela. Bueno, creo que los zapatos venían con otros zapatos diferentes, pero bueno, el chiste es que tiene zapatos. Aquí tengo a Alexis. Aquí tengo a Hayden. Y en esta colección me ha faltado una chica Lip. No tenía el atuendo que aparece en ese comercial. Así es que solamente dejé las cuatro chicas con el atuendo original que sale en este comercial. Aquí están. Bueno, vamos a ver las muñecas que están al lado. Aquí tenemos a Sofía que está cepillando a su caballo. Porque déjenme les cuento que las chicas Lip tienen sus propios caballos. Sacaron tres caballos que al igual que ellas tienen los ojos en cristal. Venía uno en color café oscuro, un café clarito y este en color gris. Aquí tenemos otra de las chicas Lip, también con su cepillito que venía para poderlos peinar. Aquí tenemos unos artículos, estos que están aquí, estos son para hacerle unos chinos a los caballos. Aquí tenemos otra de las chicas. Este sería su vestuario. Bueno, han sido todos los sets que tengo. Tengo otra chica Lip que les quiero mostrar. Esas chicas Lip que les voy a mostrar solo serían con los vestuarios que tengo de ellas. Solamente que voy a mostrar, están abajo. Aquí las tengo con diferentes tipos de ropa que están usando de estas muñecas. Solo que quiero mostrarles, por ejemplo, los vestuarios por separado. Así es que voy a hacer otro video con solo la parte de abajo para mostrárselas. Ok, si quieren ver el siguiente video, les invito. Voy a mostrar los vestuarios. Aquí solamente las tengo todas amontonadas, pero las voy a parar para que se vean mejor. Ok, despídense de estas chicas que están aquí y díganme cuál es su favorita de ellas. O será este chico que está aquí. O serán ellas. Bye.